El Opi cabrón, este vídeo lo tenéis que haber subido ya hace por lo menos una semana Pero con tu retraso sabemos que vas muy limitado Así que vamos a dejarte un like y una suscripción todos Sí, te queremos el Opi ¿Qué pasa manes? Yo soy el Opi23 Bienvenidos a un nuevo vídeo Perdonad chicos porque este vídeo sé que lo tenía que haber sacado ya hace por lo menos una semanita Para ir preparando todo el mundial Pero en serio, o sea yo Que el Sporting haya caído en playoffs tan rápido os juro que me desestabiliza completamente todo Se me quiten las ganas de grabar, se me quiten las ideas O sea, y una auténtica locura No obstante, tampoco es que se hayan jugado todos los partidos Con lo cual podemos hacer una predicción igualmente Ya lo sé, like por mi retraso, vale O sea, like si llevo un retraso increíble Lo sé, lo comprendo y sé que me queréis así Gracias chicos Y también, oye, si sois nuevos y os muere el mundial, el fútbol, FIFA y demás Espero que os suscribáis, ¿no? Estamos también, os aviso, subiendo todos los días Una hora más o menos, ¿vale? Porque a veces ya es media hora, a veces diez minutos, a veces hora y media Partidos simulados del mundial O sea, cuando juega, por ejemplo, el España-Portugal Pues una hora antes estaba la simulación en mi canal Jugado en el FIFA 18 World Cup O sea, que si queréis pillar sitio y bueno Echar un ojo ahí Algunos nos acertamos, otros pues nos mamamos durísimo Así que bueno, en cualquier caso Estamos aquí para pasarlo bien Para disfrutar del mundial La mejor competición de fútbol cada cuatro años No hay más, hay que disfrutarla con todo lo que podamos Y yo voy a hacer la predicción Primero de la fase de grupos Después de los cuartos De las semis, vale, toda la movida O sea, vamos a ir poco a poco Y para eso utilizo pues esta página Que viene bastante bien O sea, una página sencilla Que te pone los grupos Tú pones quién va a pasar Y te va creando el cuadro, ¿no? Dicho esto, empezamos por el grupo A Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay Vale, sí que ya sabemos que Rusia ganó Sí que sabemos también que Uruguay ganó Bueno, toda la pesca Evidentemente eran los dos que iba a poner Que pasaban y de hecho voy a poner que pasa De primera, Uruguay Y de segunda, Rusia De segunda, Rusia Ahí estamos No, 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 Putin no quería entrar en el bombo Ya veis que nos va colocando los octavos y demás por ahí abajo, ¿no? Del grupo B Sabemos el resultado de España-Portugal Evidentemente, no obstante Voy a confiar en que España pase de primera Y Portugal pase Portugal pase Portugal pase Portugal pase No quiere pasar Portugal De segunda, vale, ahora quiso pasar Portugal Dios que me parió ¿Veis? Ya nos va sacando los cruces Tendremos un Uruguay-Portugal Un España-Rusia Estaría la cosa ya bien chingona Continuamos Grupo C Que también se jugaron unos cuantos partidos Yo sinceramente creo que pasará Francia de primera Francia de primera Francia de primera Joder, menos mal que el que lleva el retras uso yo El programa este y la web estaba como mi orto Y de segunda Sí que está la cosa muy, muy, muy interesante El Perú-Dinamarca Tal cual Yo voy a jugármela Vale, voy a jugármela Y voy a confiar en la garra Y los cuyons Que puso Perú Vale, voy a confiar en Perú Ya está aquí, aunque no se vea muy bien Pero está aquí En el... En cuartos de final, vale Que con el rojo se camufla bastante bien Grupo D Este... Lo de Argentina con los insultos chicos Os amo, argentinos De verdad Es que os amo muy fuerte Os quiero durísimo, tío Vamos a poner que pasa Argentina de primero Gracias Gracias Argentina de primero Pese que haya empatado con Islandia Y vamos a confiar en Croacia Vale, contra... Contra todo pronóstico Croacia Quiero que pases, gracias Vale, Croacia Ahí estaría Croacia de segunda de grupo Grupo E Aquí, bueno, pues se empieza hoy, ¿no? Hoy domingo Que será cuando veáis esto Primero os voy a confiar ciegamente en Brasil Y luego tenemos Costa Rica Serbia o Suiza Voy a jugarme a los tico-tico Vale Voy a jugarme a los tico-tico Que pasen de segundo Pura vida Keylor Y a tope Grupo F Alemania, México, Suecia y Corea Grupo de la muerte Para mí es muy difícil este grupo Así que creo que Alemania pasará de primera Hombre, por potencial Lo necesario va a pasar Y de segunda voy a confiar en México Veo, ¿qué pasa? Vamos con México a tope Vamos con México a tope Ahí está Grupo G Aquí lo tengo bastante claro De primero, Bélgica Tiene una selección pepinísimo Y de segundo, Inglaterra Sí, Inglaterra Vas a pasar No sé lo que es ni ellos Que van a pasar Y en el grupo H Que llegué tal vez Uno de los más flojinos Primera con Colombia Y segunda voy a confiar En la Polonia De Robert Lewandowski Vale Entonces aquí tendríamos ya los cruces ¿No? En cuartos tendríamos Pues Uruguay, Portugal Francia, Croacia Brasil, México Bélgica, Polonia España, Rusia Argentina, Perú Alemania, Costa Rica Y Colombia contra Inglaterra Vale De Uruguay, Portugal ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué creo yo que podría pasar aquí? Cristiano Ronaldo En falle, Luis Suárez Cavani La garra de los uruguayos Contra los portugueses Yo optaría porque pasaría Uruguay ¿De acuerdo? Yo creo que pasaría Uruguay De Francia y Croacia Creo que pasaría Francia De Brasil contra México Ya sé que hay muchos mexicanos aquí Pero es que en serio Brasil la veo muy 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 fuerte Ojalá me equivoque Pero creo que pasaría Brasil Tendríamos también En cuartos Que pasaría aquí Bélgica España contra Rusia Deberíamos de pasar Argentina contra Perú Alemania contra Costa Rica Y de Colombia e Inglaterra Yo aquí creo que será Una sorpresa Que pase Inglaterra ¿Vale? Creo que Será una sorpresa Porque Inglaterra últimamente Está un poco en la B Pero bueno En cualquier caso Tenemos aquí Uruguay contra Francia Uruguay contra Francia La Francia de Champs La Uruguay de Cavani Y Luis Suárez Bueno yo creo que Francia Tiene más equipo ¿Vale? Creo que pasaría Semis Creo Brasil-Bélgica Que partidazos locos Que partidazos Pero bueno Bélgica Siempre suele ir muy fuerte De nombres Y luego al final Pues no tal Así que le damos el pase a Brasil España-Argentina Loco Esto es una locura Yo aquí tiro de Tiro de corazón Y quiero confiar en que pase a España Pero completamente impredecible Y de Alemania Inglaterra Yo creo que hasta ahí Sí que Inglaterra Ya no llegaría ¿De acuerdo? Ya no pasaría Semis Francia-Brasil Locos Como la final del mundial De ahí a que fue en el 98 Si no me equivoco Me suena Bueno pues aquí Yo creo que Brasil Pasaría a la final Creo que echaría a Francia Y España-Alemania Rememorando Rememorando Aquella semi Donde Puyo lo ha ido Lo reventó toda Pues vamos con España Tendríamos una final Brasil-España Y bueno Yo aquí Sí que me la juego Ya que llegamos hasta aquí ¿No? Pues venga España Campeón Del mundial Este es mi pronóstico Chicos Yo creo que el árbol Está bastante guapo Creo que nos quedaría Un mundial Pero muy pepino Para ver partidazos De la hostia Y bueno Un poco más puedo añadir aquí Yo creo que No sería nada descabellado Que sucediese esto A lo mejor hay sorpresas Que evidentemente Pues pueda quedar fuera Por cita algo Yo que sé Inglaterra O Polonia Incluso Yo que sé México Puede haber sorpresas ¿No? Espero que no haya sorpresas En cuanto a España Que ya sabéis que bueno Evidentemente tengo que tirar Pa' España Pero bueno En cualquier caso El árbol quedó muy guapo Ahí ganaremos nuestro segundo mundial Y todos felices con hierro Y listo ¿No? Y algo que hay Así que nada chicos Si os gustó este vídeo Solo os pido que dejéis Un pulgar arriba Que lo compartáis Que comentéis vosotros abajo Cuáles serían vuestros cruces En plan Oye Lopi Pues yo creo que entre Uruguay y Francia Pues pasaré a Uruguay Yo que sé Lo que vosotros queráis Y bueno Si os suscribís Y activáis la campanita Ya sois los putos amos Pero a nivel Dios Dicho esto Nos vemos en próximos vídeos Ya os digo Tendréis hoy Aparte de este Pues otros tres vídeos de FIFA Simulando todos los partidos del día Puede ser que por la noche Caiga un directo O que caiga otro vídeo Yo que sé Estoy a lo loco Estoy intentando sacar los vídeos A muerte No doy O sea físicamente No doy más de mi ya Para trabajar Para hacer vídeos Dormir y tal O sea No me da tiempo a más En la vida Espero que lo valoreis Y nada pues Oye Vamos con esto Adelante y adelante Un abrazo Cracks Chao